...y social Lizardo Enrico, junto a Todo Pulmón 2016, Asociación Mutual de Hidrado Tuerto, en la esquina de San Viento y General López, Santa Isabel, Aumento Sudamericana Sociedad Anónima, Diputado Provincial Julio Eichmann, presente en A Todo Pulmón 2016, Diputado Provincial Oscar Quirón, acompañando el Festival Veraniego del Sur Santa Fecido, Daniel Perilín Combustibles, Santa Fe 25 de mayo, Telefono 490-034 y 490-559, Combustibles, lubricantes, Retortos, Agencia Oficial Joker, Loto, Telequino, Quiriera, General López 854, Juan Oscar Mercé, Sociedad de Hecho, Contratistas Rurales, Siembra y Coseja, Telefono 15-50-43-27, Sarmiento 1170.